Amigos, 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 amigos Muy buenas tardes ¿Cómo están? Ya extrañaba Ya extrañaba pegar el gritón por acá No sé si ustedes ya me extrañaban a mí Pero yo ya extrañaba pegar el grito por acá Por Instagram a la bestia ¿Cómo están? Vamos a contestar las preguntas que quieran hacer amigos Andamos de buenas Racita, yo también los he extrañado un chingo Yo tenía muchas ganas de subir acá Ay, historia, ya ven que pura mamazo Pero pues la neta, plebes Reposiendo a la pregunta esta Dice, sí, ya los extrañamos Yo también los extrañaba No crean que no Porque pues somos una familia Pues una familia disfuncional Pero somos una familia, amigos Sepa la chingada que significa disfuncional Pero yo lo quise decir Se me hace que se escuchó épico, la neta Pero, reposiendo a la pregunta Igual los videos en YouTube, amigos Para toda la gente que se estaba preguntando Y se estaba mandando muchos mensajes Después de 18 retomamos actividades Bueno, no retomamos actividades De que comencemos a grabar No, después del 18 comenzamos a subir videos No hemos subido videos, amigos Porque hay unos videos ahí en YouTube Entonces, pues por ese motivo No se ha subido Pero pues, del 18 para adelante Ya hay videos de cevichurros Soy Ozzy Y todo el cagadero del mundo Multiversos Chubichurresco Chulicrista bien ¿Acaso será un indirecta? ¿Acaso serás Todo el amor de mi vida Que me va a invitar a comer? ¿Acaso serás Una persona que conozco Y no me quiere decir Quién es Y es anónimo? Ah, no, no es anónimo Ya vi tu nombre No, hombre, güey Dios guarde Olvídate No, 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 no Toco madera Puta madre No tengo madera Ya llegué No sé Creo que Sería Sería muy buena opción O tú ¿Qué opinas, Cristian, güey? ¿Y ese sentado, güey? ¿Sí me siento? ¿Sí me siento? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué dice por acá? ¿Qué dice por acá? ¿Me dejó mi morra ayer? ¿Cuándo hay un nuevo video? ¿Ni te topo? ¿Ni te topo? ¿Ni te topo? A ver A ver Ni te topo Mira, ni te topo Mira Mira Ni te topo Dice Por mamona la bestia Ay, no Ni te topo Y no 耐